A ver, con la llegada del Depor, cuidado, gira por afuera, tira centro, segundo palo, ¡gol! ¡Gol del Depor Daria! Daria, este hombre completo que esta vez apareció por el medio. Hay gol del Depor Maldonado, centro desde la izquierda, cabezazo al gol. Los saludan, los felicitan, porque el que armó el desparramo por izquierda fue el argentino Tolero. Centro, golpe de cabeza y a guardarla por parte de Daria. Señores, gana el Depor, hay sorpresa en el arranque del segundo tiempo. Exactamente a los nueve minutos, Daria pone el gol para Depor Tivo Maldonado, gana la visita, uno a cero en el complejo. Una jugada que comenzó por la derecha, terminó en la izquierda y el centro es impactado en el sector derecho por Daria. La importancia de tener un volante que llega a culminar las jugadas. Es el caso de número tres de Depor Tivo Maldonado, que arranca en la mitad de la cancha, pero llega habitualmente a terminar las situaciones de peligro. No lo merecía Depor Tivo Maldonado, había arrancado mejor el complemento Rentistas. Decidido en ataque, pero este tanto le viene muy bien al equipo visitante. Una buena jugada, una buena llegada del volante. Ahora gana Depor Tivo Maldonado y la cosa cambia. Hacemos la vida más fácil. A la carga otra vez el conjunto del Depor con Toledo, gran pase de Toledo, llegaron de Tealde. Escapó su marcador, ganó la raya, tiró centro de Zurda, gol. Gol, goolazo del Depor. Con Esni marcó el tanto estos hombres que ingresaron para el segundo tiempo. Le cambiaron la cara al conjunto deportivo Maldonado. Va con Esni a terminar la jugada, pero antes Toledo. La cosa quedó entre argentinos, que hacen la diferencia. Está golpeando duro a Rentistas en su campo, este 2 a 0. A los 19 minutos, el argentino Tomás Conechny pone el segundo para Maldonado Deportivo 2, Rentistas 0. Otra vez el centro de la izquierda creció el equipo deportivo Maldonado. Luego del tanto, Tealde, el lateral, en la primera incursión ofensiva. La primera vez que llegó al fondo, se pasa en la marca el juvenil Baltasar Barcia, que no pudo controlar la fricción. Siguió de largo y luego lo hizo todo con Esni. Un centro formidable para la volea del argentino, que no titubeó. Se llenó el empeine y la puso contra el palo. Un verdadero golazo de Deportivo Maldonado que aprovecha su momento en el partido. Algo que es importantísimo. Hizo el primer gol, levantó y ahora pone el segundo para estirar diferencia. Hábitab, hacemos la vida más fácil.